Buenas noches, estamos en el basurero de Vista Alegre. Asistió una dotación de bomberos de Centenario a este lugar. Que lamentablemente, una vez más, producto de la falta de control, vigilancia, tenemos este panorama. Contaminación ambiental, un peligro, teniendo en cuenta que para los bomberos es uno de los incendios más peligrosos. Lo que demanda además la cantidad de horas, el recurso humano y el riesgo que se corre por poder apagar este tipo de incendios. Lamentablemente, la falta de respuesta también en cuanto a los planteos que hemos hecho de poder identificar los sectores de acopio. Aquí no están diferenciados, por ejemplo, los plásticos, mucho menos la basura domiciliaria, además de residuos industriales que también se están quemando en este sector. Las explosiones que escuchan son permanentes, aerosoles, entre otras cosas que en este caso también explotan y que hacen de esto un incendio realmente complicado en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo para poder extinguirlo. Así que le pedimos, por favor, a la Municipalidad de Vista Alegre que pueda, por favor, de una vez por todas, ponerle un punto final a esta situación que no hace más que esto. Miren, contaminar el medio ambiente, como lo ven, que tengamos una fogata desde las 5 de la tarde y que lamentablemente no tengamos respuesta por parte de las autoridades. Todos los recursos que se utilizan en este incendio no alcanzan en base a lo que tiene que ver con humano, combustible, movilidad y obviamente, como les decía recién, el riesgo que significa el poder apagarlo. Una vergüenza que lamentablemente los gobernantes no pueden resolver.